¡Ya! ¡Esto es el 2013! ¡Lamore tres, moridas y moridas ocho en la mañana! ¡No va, que tú siempre! ¡Siempre! ¡Acienda lo que siempre! ¡Putas de mierda! ¡Hombre, hostias! ¡Yeah! Con mí o me fallan, tu niña se rellam pensando en la reya, la vida te trae. Me gusta la gloria, no encuentro la falla, es el cariño y mi hermano junto que te estallan. Y no dejan lo viejo de lado, hijo de la puta. Me llevan tantos años y no hay quien coño discuta. Claro que sí, que son unos putos de mierda y me representan mi vida y lo demás fuera. Que dejen de tratarnos como por debajo coño, si estamos a una altura que no llegan ni en cien años. ¡Suda, suda! Que lo siento por ser monstruo, pero si al lado había un niño quedaría hasta sus ojos. ¡Joder, joder! Que la vida ya no da placer, que si hubiera habido sangre yo mato por otro amanecer. Pero no la agua y carnalazas se interponen. Con el pool y mis hermanos ya no hay quien coño nos jode. Hostia, sé, iros a la mierda. No hay ya que correr, pero marcanos la seta. No hay ya que correr, pero no hay ya que correr, pero marcanos la seta. Salimos ahí fuera cuando la luz se va. La niña de tus ojos no te quiere ver ya ni de lejos. Sabes que no es justo, ojalá que el cambio sea pa' mejor. Solo echa un vistazo, ficha el destrozo. Aquí te traemos el frío y la oscuridad del fondo del pozo. Siento que el suelo va hacia atrás al ritmo al que yo avanzo. Si te rompe el lazo, me colaste el pupo, ¡pum! Estoy con mi hermano bailando en el borde, con ganas de sangre. Pensando en si pongo tu nombre en el sobre. Pensando en si salgo de esto, solo paso a buscarte. Están los cabrones detrás, la verdad por delante. Es APD en el trance, escupo la frase, no es pa' contentarte. Rapper, coméntate más y lápeme las sombras de Chambien, Jabe. Los tiempos de crisis, volviendo a pensar en matarme. Empezó a secuestrar a tu madre y cómbrarte rescate. Hijo puta, si dices que estás estante. Si solo me could take back what I've done And let it burn away with the rising sun Now wouldn't that shit be nice If only there was never anybody to lose And never anybody that was singing the blues Now wouldn't that shit be nice Ah, 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 ah